Música Estamos con el Padre Juan Álvaro Zapata, Padre bienvenido a nuestras conversaciones aquí en el Catolicismo Muchas gracias, que gusto volver nuevamente a estar en este espacio Padre, ¿cuántos años en la conferencia? Estuve seis años en la conferencia, sirviendo en diferentes tareas, muy contento, aprendiendo de la Iglesia colombiana Padre, ahora llega nuevamente como párroco y también como director de una escuela de formación para los laicos fundamentalmente aquí en la arquidiócesis Esta escuela, Padre, tiene una característica muy especial que me parece muy interesante y es que no es un lugar, no es un sitio Es más una actitud de servicio, de aprendizaje, explíquenos un poco eso Ante todo es una experiencia de discipulado, es entendernos que somos caminantes siguiendo al Señor Tratando de aprender de Él como lo hicieron los primeros discípulos Y eso es lo que queremos ofrecer, un espacio, una experiencia Momentos de encuentro desde los distintos lugares de nuestra arquidio de Bogotá Para que los fieles con una dinámica y unas propuestas claras de formación puedan ahondar en ese encuentro con la persona de Cristo Arraigarse a Él plenamente, identificar sus vidas y desde ese punto de vista transformar la realidad con los valores del Evangelio E implementando o llevando una vez más el Reino de Dios a tantos lugares, sus familias, sus trabajos, la ciudad, el país Entonces es una experiencia más de seguimiento, de discipulado con unas orientaciones Más que simplemente asistir a unos cursos o a un lugar específico para capacitarse intelectualmente Sin embargo eso sucederá de alguna manera y se espera que haya una formación específica para algún servicio Claro, por supuesto, el seguimiento de Jesucristo es una escuela Es decir, es aprender, es oír, es vivir con el Señor, es pasar tiempo con Él Y por ello nosotros estaremos ofreciendo unos módulos de formación Que consideramos que hoy van a dar respuesta a las necesidades de nuestra Iglesia arquidiocesana En el ámbito de evangelización, en el ámbito de discipulado En el ámbito de ser misioneros en una realidad tan concreta como la que vive Bogotá y como la que vive Colombia Entonces sí será una experiencia de formación dinámica Pero ante todo de una convivencia de hermanos que están contemplando el misterio de Jesucristo Y que están buscando llegar a hacer eso que nos dice San Pablo, otros Cristos Para que configurados plenamente con el Señor puedan salir a testimoniarlo con palabras y con obras Padre, se formarán estos laicos en algunos conocimientos específicos Pero, ¿qué se espera de ellos como un servicio ya particular a las parroquias? Bueno, la formación va a ser muy integral, va a tener muchos ámbitos en torno a nuestro plan de evangelización En torno a lo que significa la evangelización, los ejes, los principios, los dinamismos Pero también en otras realidades, en el ámbito social, en el ámbito pastoral, etc. Lo que esperamos de nuestros fieles y de todos los cristianos bautizados es que Al vivir esta experiencia profunda de seguimiento del Señor, de mayor conocimiento de Él Pues en sus hogares transmitan los valores del reino En sus trabajos puedan aportar a esa transformación social que tanto necesitamos en Colombia Si en Colombia hemos vivido tantas desgracias a nivel de enfrentamientos, de violencia, de corrupción, de inequidad, de injusticia Es porque hemos perdido en el fondo una espiritualidad real Hemos perdido los valores que nos dignifican como personas humanas Y que defienden la promoción de todos por igual Entonces, si se recupera eso, estamos seguros que nuestros fieles que reciban estas capacitaciones Podrán ser sal y luz de la tierra, transformando nuestros espacios y renovando nuestra iglesia ¿Cuánto está previsto que empiece esta formación? Pues hoy hemos lanzado esta propuesta a todos los párrocos de Bogotá, a todos los sacerdotes La invitación es a que comience ya, que pronto inicie Ya los sacerdotes deben configurar sus grupos de trabajo, comprar los materiales y arrancar la formación Ya que cada módulo son dos meses, es bimestral Y necesitamos que a lo largo de este año se desarrolle todo el trabajo que está presupuestado Para así seguir proponiendo otros procesos de formación que sigan enriqueciendo a nuestros fieles y a la Iglesia de Bogotá Padre, muchísimas gracias A ustedes muchas gracias y por favor oremos para que este proyecto llegue a feliz término y sea todo para la gloria de Dios ¡Gracias!